Comencemos hablando de la demanda de las acciones, sobre todo en la emisión primaria, la venta primaria. ¿Cómo te pareció tanto en México como en Estados Unidos? La demanda fue realmente mucho mayor de lo que esperábamos. El libro estuvo sobresuscrito más de 10 veces. Entonces fue realmente un resultado más allá de lo que esperábamos. Hoy empezó el trading en el flor, empezó a manejarse la acción y la acción empezó subiendo. Entonces todas ellas son buenas señales, que nos ven bastante bien. ¿Cuál será el principal objetivo del capital obtenido con esta venta? Mira, el 80% es primario. Entonces con este 80% es acelerar el crecimiento que tenemos en Maxxon. Poder accesar a nuevas ciudades y poder mantener crecimientos del orden del 40 al 50% por año. ¿Cuáles son las ciudades que tienen en mente? Eso estoy seguro que mi competencia también lo quiere saber. Tenemos dos corredores, uno en el Bajío y otro hacia el Golfo de México. Entonces escogeremos una ciudad para el próximo año. Claro. Hablando también de otras posibilidades de extender, vemos que el gobierno ayer, justo ayer, habló de subasta de nuevas frecuencias. ¿Ustedes están interesados en estas frecuencias que va a subastar el gobierno federal, que incluyen telefonía móvil y lo de, creo que sería WiMAX? Mira, nosotros totalmente estamos interesados sobre todo en las frecuencias para WiMAX en 3.4 GHz y estas las estaremos analizando. Todo dependerá de quiénes son los jugadores, cuántas personas van a entrar, qué bloques de frecuencia se van a subastar. Entonces vamos a estar totalmente participando en estas subastas. Otros concursos que ha venido realizando el gobierno han sido enfocados en dar servicio a las zonas que menos penetración de telefonía tienen, con una especie de esquema de prepagos. ¿Ustedes también están interesados en obtener este tipo de concursos? Vemos que Telmex ha tenido problemas cumpliendo con algunos de estos contratos. Mira, Maxon es una empresa que se dedica a aumentar la penetración telefónica. En México, desgraciadamente, la teledensidad es muy baja, es 19%. Tenemos solamente alrededor de 15 millones de líneas residenciales para más de 100 millones de mexicanos. Maxon se enfoca en los sectores socioeconómicos de niveles de ingreso, ¿qué te digo?, medios a medios bajos. Lo que se conocen como clase C y clase D. Entonces ya estamos de por sí, nosotros, aumentando la penetración en esas zonas y sabemos cómo manejar el crédito en estos sectores. Entonces, todos nuestros esquemas de pospago. No estamos pensando en entrar en un esquema de prepago por el momento. Ok. ¿Cuándo y cómo esperan comenzar a obtener ganancias netas? Bueno, las ganancias netas, en este último año hemos tenido algunos trimestres donde logramos obtener una ganancia neta positiva. Ya estamos justo en el borde entre hacer un break-even, entre estar justo en nuestro punto de equilibrio, ¿no? Entonces todo ha dependido de las diferencias cambiarias que ha habido. Pero ya una ganancia neta debe de aparecer en el 2009. ¿De qué dependerá? ¿Cuál es la parte clave o el pilar para que se concreta? De que Maxon logremos enfocarnos como lo hemos estado haciendo, mantengamos el crecimiento tan fuerte como lo hemos mantenido. Y con esto ya generas una masa crítica y entonces agarras un círculo virtuoso, ¿no? Porque recuerda que conforme vamos aumentando clientes a nuestra base, pues ellos siguen pagando todos los meses. Mantenemos nuestros costos de operativos bajos y de esta manera lograremos esta utilidad neta que tú mencionas. Ustedes, entre sus competidores, tienen ni más ni menos que a una de las compañías telefónicas más grandes del continente, a Telmex. Y entre las pequeñas, bueno, está Axtel. ¿Qué es lo que les hace creer que pueden competir de una manera eficaz con una empresa como Telmex? Mira, realmente Telmex es un extraordinario competidor. Tienen muchos recursos, conocen bien su mercado. Pero el mercado actualmente es tan grande en México, como te mencioné, 19% de teledensidad es muy bajo. Y esto nos está permitiendo a Telmex crecer, a otros competidores como Axtel crecer y nosotros también poder crecer en este mercado. Lo que tenemos es una gran flexibilidad. Nos movemos muy rápido. Y actualmente somos el único jugador ofreciendo ya lo que le conocen como el triple play, que es dar video, dar internet y dar voz a través del cable de cobre bajo la tecnología IP. Tenemos nuestro propio sistema de televisión de paga desde hace dos meses con extraordinarios resultados. Entonces, esta nueva oferta y esta atención al cliente y este enfocarnos totalmente al cliente, ese diferenciador nos está permitiendo entrar muy bien al mercado. ¿A qué cuota del mercado esperan llegar ustedes? ¿A qué parte del mercado nos incluimos? ¿A qué cuota? Me refiero, ¿qué tanto porcentaje esperan llegar a obtener ustedes en los próximos años? Bueno, totalmente somos un jugador pequeño, tenemos menos del 2% si lo ves como el mercado global de telecomunicaciones en México. Pero en las zonas donde nosotros tenemos cobertura, en las zonas y en las ciudades donde nosotros logramos construir nuestra infraestructura, logramos obtener participaciones de mercado arriba del 30%. Eso no significa a nivel nacional, te repito, son solamente en las ciudades y en las colonias donde nosotros tenemos servicio. ¿Ese 2% nacional, a qué tasa les gustaría llevarlo? Pues mira, actualmente tenemos, incluyendo datos, 380 mil líneas en servicio, entonces nos gustaría poder aumentar esto a razón de 120 a 130 mil líneas por año. Muy bien. Ustedes están saliendo tanto en la Bolsa de México como en la de Nueva York. Sabemos que ha habido una especie de sequía o por lo menos limitaciones en la Bolsa de México para atraer nuevos emisores. ¿Vale la pena salir en México por el tamaño del mercado? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? Tenemos también un libro sobre suscrito 10 veces en México, entonces hay apetito por empresas como nosotros. Totalmente, y más siendo una empresa mexicana, tenemos que participar en la Bolsa Mexicana de Valores, como también lo estamos haciendo en el New York Stock Exchange. Tenemos que mantener una dualidad en nuestra posición. ¿Cuáles fueron los obstáculos que ustedes fueron encontrando en el camino? ¿O cómo me explicas el que una economía como la mexicana, con una liquidez como la en la Bolsa Mexicana, no puede atraer a más empresas del tamaño como de ustedes? Mira, esa es una pregunta un poco difícil de contestarte, ¿no? Porque existen muchas empresas en otros sectores y cada sector tiene sus propias características, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que nosotros hemos estado planeando esto ya por varios años y estamos realmente contentos de tener la oportunidad de entrar a estos mercados de capitales para acelerar el crecimiento de nuestra empresa. Y te repito, el mercado mexicano nos ha recibido muy bien. Muy bien, ¿algo más que deseas agregar, René? Lo único que te puedo decir es que estamos totalmente emocionados, seguros del futuro de Maximum. Nuestro plan de negocio está totalmente probado y está funcionando y los crecimientos tan acelerados que hemos tenido en los últimos años los vamos a mantener hacia adelante y nos mantendremos como líderes en innovación en tecnología ofreciendo nuevos servicios.